Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos configurar la aplicación de Call of Duty Mobile para que solamente pueda utilizarse con Wi-Fi. De esta manera no podrá gastar batos móviles. Esto es muy sencillo, en primer lugar lo que hacemos es que abrimos los ajustes de nuestro iPhone y a continuación vamos a bajar hasta esta lista que empieza en la parte final de la pantalla, que es con todas las aplicaciones que tenemos descargadas. Va por orden alfabético, por lo tanto buscamos la letra C. Pulsamos encima de Call of Duty y a continuación lo que tenemos que hacer es apagar o desactivar esta última opción que dice datos móviles. Le damos para que se desactive y ya no hay que hacer nada más, se guarda automáticamente. Ahora mismo la aplicación no tendrá acceso y no puede administrar nuestros datos móviles. Solamente podrá utilizarse con Wi-Fi. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!